Esta semana podremos empezar a ver ya en nuestras calles a los 54 nuevos agentes de la última promoción que está terminando su periodo de formación dentro de la Policía Local de Cartagena. Con ellos vamos a completar la entrada de una nueva generación de agentes que representa la renovación de prácticamente un tercio de la plantilla. Ya en la calle y acompañados por agentes veteranos van a tener la experiencia del contacto directo con todos los ciudadanos en seguridad vial, en seguridad del tráfico, en la seguridad ciudadana, en las prestaciones de auxilio y también el control del cumplimiento de todas las normas y las ordenanzas municipales. Serán, de hecho, los ojos del ayuntamiento en la calle. Además, con estas nuevas incorporaciones será posible extender los servicios de la Policía de Barrio a más zonas de nuestro municipio para dar a conocer también y dar mayor atención personalizada a nuestros vecinos con mayor profundidad como nos hayamos comprometido. Estos 54 agentes forman parte del total de 120 policías con los que estamos terminando la renovación de ese tercio de la plantilla de la Policía Local, además de renovar también los medios materiales como los 32 vehículos que hemos incorporado a la flota, con un nuevo cuartel en Pozo Estrecho, con la creación de una nueva unidad especializada de seguridad ciudadana y con otras muchas novedades que iremos incorporando a lo largo de la legislatura. Gracias. 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 Gracias.